Tu beso se hizo calor Mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Para probar lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es fácil No hay otra norma Y nada se pierde Y todo se transforma Todo se transforma El vino que pague yo Con aquel héroe italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de su torino Y antes de torino en prado No me hicieron mis zapatos Que se me detení Los zapatos que no necesitas Buscaré para tu cama Con las luces de la hora Y con tus andarias planas Te compraste que no eres El ganador de Bahía No te aportes, no te aportes, no te aportes No te aportes, no te aportes Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra forma Nada se quede, todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia El amor que me darías transformado por verías No voy a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra forma Nada se pierde y todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Nada se pierde y todo se transforma Nada se pierde y todo se transforma Nada, 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 nada Gracias.